Lluvias con tormentas eléctricas son pronosticadas para las próximas horas de acuerdo a predicciones de Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. El recorrido de Nicol se mantiene para el día de ayer a hoy como una tormenta tropical. Del 9 al amanecer 10 tengamos ya como un huracán categoría número 1. El 11 de noviembre se mantendrá como una tormenta tropical y para el día 12 de noviembre estará circulando sobre adelante de Nueva York pasando desde la Florida hacia Atlanta, Atlanta hacia Washington o Nueva York y circulando sobre la costa noreste de Estados Unidos como una tormenta tropical y degradándose como una posible depresión tropical. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona del Pacífico 21-24, máxima 24-29, mínimas en la región central 17-24, máxima 21-27, triángulo minero 18-22 como mínima, máxima de 25-30, Caribe de 23-24 y para las temperaturas máximas de 26-30 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento en ráfaga esperadas para el Pacífico 20-23, región central 19-27, triángulo minero hacia el sur 18-24, Caribe de 18-31 km por hora respectivamente. Mientras para este día miércoles mantenemos siempre la influencia de estas corrientes del mozón que estarán generando algunas condiciones de lluvias en el territorio, combinándose con esta baja presión y al mismo tiempo tenemos el ingreso de la tormenta tropical Nicol sobre la parte del Caribe. Y al mismo tiempo tenemos otra onda tropical circulando el Atlántico hacia las Antillas Menores, las posibilidades de lluvias para este día miércoles. Lluvias con tormenta eléctrica casi en la mayoría del territorio nacional desde en horas de la mañana hacia en horas de la tarde hacia el Pacífico, incluyendo parte de la noche. Para el día jueves mantenemos siempre el ingreso ya de la tormenta tropical Nicol sobre la Florida y mantenemos las corrientes del mozón que estarán generándonos siempre condiciones de lluvias junto con este canal de baja presión. Esta es la onda tropical que viene adelante de las Antillas Menores circulando hacia el Caribe Central de Centroamérica. Mientras tanto las condiciones de este día jueves siguen continuándose con lluvias con tormenta eléctrica casi en la mayoría del territorio nacional en horas de la mañana de la zona del Caribe y en horas del mediodía hacia en horas de la tarde de la zona de la región central y de la región central hacia el Pacífico en horas de la tarde hacia en horas de la noche. Para el día viernes tenemos la circulación de la tormenta tropical Nicol que sigue avanzando sobre la planta, sigue circulando hacia el noroeste de las costas de Estados Unidos, mientras que en las áreas de Centroamérica las corrientes del mozón se mantienen hacia el sur, combinada con este sistema de baja presión. La onda tropical sigue circulando desde las Antillas Menores hacia el Caribe Central que son las que podrían tener algunos efectos para las próximas 48 a 72 horas al acercarse al fin de semana para el área de Centroamérica. Estas son las condiciones de este día viernes, lluvias con tormentas eléctricas en la zona del noreste, en la zona central hacia el sur, manteniendo también algunas lluvias en la zona de Trehuaco y Huigalpa con posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica como también en las zonas de Riva, tenemos algunas llovines en parte del Triángulo Minero, del Cuá, Ocotales, Murra, Estelí y Matagalpa, posibilidades de algunas lluvias ligeras a moderadas, mientras que también en las zonas de León, Chinaldega, Managua, Masaya, Granada como también de Ginotepe. Estas han sido las condiciones climáticas para este día miércoles 9 de noviembre del año 2022. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Zofena, les habló Agustín Moreira, les recomendamos tener mucha precaución con las posibilidades de descargas eléctricas durante estos próximos días por las lluvias que tendremos en nuestro territorio. Para Canal 12, Gloria Campos.